Y el otro caso de un futbolista en problemas, el jugador de Pumas, Marco García, él está acusado de acoso sexual por tomar y difundir fotos íntimas de una joven que le daba clases a los jugadores de fuerzas básicas. Hoy habló el técnico de Pumas, el famoso futbolista Michel, Michel González, y pidió que se dé a conocer la información completa de lo sucedido. Unos pueden pensar que ha sido una tontería de joven, y otros pueden pensar que ha sido acoso de género. Simplemente queremos saberlo, porque eso va a beneficiar a todo el mundo, a la sociedad, al club, como buen ejemplo. Y yo lo único que le puedo decir a Marco, igual que le diría a la maestra si pudiera, es que lo mejor es que se sepa la verdad, porque eso va a beneficiar a todo el mundo. Siempre hay gente que pensará que lo que yo estoy diciendo es una opinión machista, y alguna feminista estará de acuerdo conmigo, pero yo hablo en nombre de los seres humanos, bueno, en el mío, que es el intento. La palabra de Michel. Marco García, de todas formas, no podrá jugar entre seis y siete meses debido a una lesión que sufrió el viernes en el partido contra el América. El director técnico de Los Pumas dijo que no están utilizando esta lesión para separarlo por la denuncia de acoso sexual. Y a todo esto, este caso se dio a conocer el lunes, y hasta el momento la universidad no ha dicho nada.